Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, un día más. Hoy vengo con una receta que es un potajito muy simple, muy sencillo pero muy nutritivo, muy rico y muy fácil de hacer. Tienen más variantes si queréis, pero en este caso lo voy a hacer así de sencillo. Son unos barbazos con espinacas. Vamos a necesitar para 4 personas 600 gramos de garbanzos, yo les tengo en esta cazuela con agüita desde anoche para poder hacerles ahora. 300 gramos de espinacas, vamos a necesitar 2 hojitas de laurel, 2 cucharadas de pimentón dulce, una pequeñita de café de pimentón picante, 3 cucharadas de salsa de tomate, sal, pimienta, un chorrito de aceite que tengo ya en la olla, 2 cebollas grandes, 4 dientes de ajo y un pimiento grande italiano. Bueno, pues así de sencillo va a ser nuestro plato. Aquí podéis usar vosotros también lo que queráis, porque podéis añadir, no sé, bacon, tocino, chorizo, lacón, eso por ejemplo en carne. En pescado podéis añadir bacalao, que está muy rico y sería como un potaje de vigilia. Bueno, yo os dije que lo iba a hacer así de simple, pero muy nutritivo, porque vamos a llevar las legumbres, las verduritas, entonces va a ser muy completo. Vamos a picar primero los dientes de ajo, las cebollas y el pimiento. Bueno, pues aquí ya veis que estoy dorando los ajitos, ya les tengo picados, ya les estoy dorando y ya tengo también cortada, como os dije, las cebollas y los pimientos. Bien, pues ahora que ya no se está cogiendo color como veis, es momento de echar las verduras. Y lo que vamos a hacer es pocharlo, ligeramente, porque luego se nos va a hacer todo en la olla, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es, ahora sí, déjalo como 5 minutos solamente, echamos sal y lo dejamos reducir. Pues como veis, ya tengo la verdurita bastante blandita, está bastante pochada. Bueno, pues ahora es momento de echar las dos hojitas de laurel, el pimentón picante, el pimentón dulce y removemos. Como la cebolla nos ha soltado caldito, no os preocupéis que no se nos va a quemar para nada el pimentón. Pero bueno, removemos, damos un par de vueltas y vamos a añadir ya nuestra salsita de tomate, que esto parece que no, pero le da bastante sabor a nuestro guiso, y le va a dar un poquito de cuerpo también a la salsa. Con estas tres cucharaditas, parece que no, pero es lo que pasa con los potajes. Bueno, removemos y ahora sí vamos a echar los garbanzos. Ya les he escurrido de agua, ¿veis? Que ya les tengo hidrataditos de la noche anterior, pues directamente se los echamos a la olla, así. Removemos otro poquito. Así mezclamos bien los ingredientes. Y ahora, la había apagado para que pudierais verlo, porque si no iba a soltar demasiado vapor, pero ya lo vuelvo a subir. Y ahora vamos a echar todas nuestras espinacas. Que parece que son muchas, pero en realidad, bueno, son 300 ramos, que sabéis que lo que pasa con las espinacas, que luego se quedan en nada. Pero bueno, es una cantidad muy buena para nuestra cantidad de garbanzos que estamos haciendo. Vamos a remover un poquito. Así. Vamos a echar un poquito de pimienta. Esto ya a gusto, ¿eh? Y vamos a echarle la sal. También, a gusto. Yo no os voy a decir la cantidad de sal que tenéis que echar, porque cada uno en su casa sabe lo que le gusta y las necesidades que tiene, si puede tomar la sal o no. Pero bueno, más o menos para esa cantidad de garbanzos. Y seguidamente vamos a echar agua. Yo estoy usando agua caliente para que me suba antes. Y bueno, me va a llevar, pues mirad, la jarra de un litro, justo el litro. ¿Veis? Que va a cubrir, pero sin desbordar, ¿vale? O sea, lo suficiente. Porque lo que queremos es que luego la salsa, nos quede gordita. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es tapar la olla, esperar a que nos salga vapor, lo colocaremos en el dos y los voy a dejar unos 40 minutos. Será suficiente para que queden bien tiernitos con todo el sabor de nuestros ingredientes. Bueno, pues lo dicho. Tapamos la olla y dejamos que se nos haga. Ahora, ¿qué pasa? O sea, que simplemente ya veis lo que hemos tardado en hacer el sofrito, en juntar los ingredientes y ahora nos va a trabajar la olla por nosotros. Podemos hacer más cosas si tenemos cositas pendientes de casa o cuidar a nuestros hijos o lo que tengamos que hacer. Tenemos tiempo de sobra. O sea, los potajes en la olla no cuestan nada. El trabajo nos lo hace ella y al final el resultado es riquísimo. O sea, no dudéis en comprar garbanzos, lentejas, alubias, secos en paquetes de kilo. Porque es que no cuesta absolutamente nada hacerlo. Nos lo va a hacer la olla, como os digo. Y va a salir un plato muy nutritivo, muy rico y bien barato. O sea, a diferencia de si compráis, por ejemplo, botes, que cuántos necesitáis para 4 personas, por ejemplo. No vais a sacar esta cantidad al menos que compréis 4 o 5 botes. Y al final es más caro y no ha cogido realmente el sabor de nuestro guiso, de lo que estamos haciendo, de los ingredientes que estamos echando. Entonces, bueno, como os digo, yo creo que es la mejor forma de poder comer y alimentar a nuestra familia. Bueno, pues entonces, lo dicho, lo dejamos hacer y enseguida os digo cómo ha quedado el resultado. Bueno, pues han pasado 40 minutitos que les he dejado. ¿Veis? Qué ricos, qué blanditos, qué tiernitos. La salsa con un cuerpo sin demasiada espesura, pero tampoco con mucho agua. Entonces, creo que es la combinación perfecta. Ahora ya, tan calentitos como están, es hora de servir y os sigo contando. Bueno, pues así queda emplatado ya nuestro magnífico plato. De verdad que tiene un sabor increíble. ¿Veis que tiene todos los garanzos, la necesidad del caldito? Bueno, esto sin tal estómago, genial. Es un plato, como digo, muy efectivo. Podéis añadirle carne, pescado o simplemente dejarlo así, que está muy bueno. Es un plato que junto, por ejemplo, con las lentejas, un arroz o pasta, no debería faltar nunca en nuestras mesas. El precio del plato no creo que haya pasado de los dos euros, prácticamente dos cincuenta como mucho y sale en la olla que habéis visto para comer cuatro personas y aún así sobrará. Os lo recomiendo, tanto las personas que os guste comer de cuchara como las personas que ahora mismo, en este momento, la sustitución económica no sea muy buena. Es un plato muy bueno que os va a sentar muy bien. También es un plato que podéis hacer de un día para otro, es decir, o por la noche para el día siguiente o de un día para otro. Va a coger más sabor, es un cuotaje que cuando se asienta está mucho más rico todavía y bueno, pues mi consejo es ese, no dejar de cocinar platos como estos porque de verdad que os van a gustar. Un día más, agradeceros a todos vuestro apoyo, muchísimas gracias por estar ahí, si no estáis disfrutado suscribiros y si me queréis regalar un like, encantada. Muchísimas gracias, un besito muy fuerte.